La alegría, el amor mexicano de la ciudad, venezolano por sentimiento. Si tantos recuerdos y tantas promesas, tuve un valor. Por toda esta gran trayectoria, derecho de autor le ha otorgado el título oficial de Mami el Terrícola. Agradezco que vengas a decirle que lo nuestro ya no puede continuar. Que encontraste ser amor que me asustabas, que nunca me quisiste de verdad. Con ustedes, quien presenta esta gran antología musicale de los Terrícolas. Mami el Terrícola. Viva Cuartepecos Sález, queridos amigos. Ese aplauso fuerte para esta bonita gente, esta bonita población. Muchas gracias por habernos invitado. Tocar tu piel y sentirte frío, llevarte siempre acá a mi lado, es forma de soñar. En los momentos más felices, tener por dentro sin patrices, que no debes volar. Quiero también te jurar a mis ganas que olvidaré, que en nuestra vida la tormenta no podrá echar a un lado sin pensar en el final. Hoy necesito de tu forma de vivir, no quiero estar tan salida aquí en la casa. Hoy te confieso que yo te amo. Te quiero mucho. Tocar tu piel y sentirte frío, llevarte siempre acá a mi lado, es forma de soñar. En los momentos más felices, tener por dentro cicatrices, que no debes volar. Yo también te jurará que jamás te olvidaré, que en nuestra vida la tormenta no podrá tener por dentro cicatrices, que en nuestra vida la tormenta no podrá estar tan salida aquí en la casa. Hoy te voy a dejar de su vida, y te voy a dejar de emplazar. Hoy te confieso que yo te amo . Hoy te convieso que yo te amo . Yo te amo , yo te amo . Yo te amo. ¡Gracias!